Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Bolivia. Alcalde de Colcapirua y dos de sus funcionarios son enviados a la cárcel por seis meses. La justicia actuó con celeridad para imputar al alcalde opositor al masismo por el presunto sobreprecio en la compra de pruebas de antígena nasal contra el COVID-19. Recuerde dejar un comentario en este video y no me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo de antemano. Muchas gracias. Vamos en viaje con esta información. La justicia de Cochabamba determinó con llamativa celeridad la detención preventiva del alcalde de Colcapirua, Nelson Gallinate, y dos funcionarios municipales acusados por los delitos de conducta antieconómica e incumplimiento de deberes por el presunto sobreprecio en la compra de pruebas de antígeno nasal contra el COVID-19. Gallinate fue remitido a la cárcel de San Pablo, en Quillacoyo, Iván Padilla, secretario administrativo financiero a la cárcel de San Antonio, y Josefina Totula, jefa de contabilidad a la cárcel de Mujeres San Sebastián. Según la determinación judicial, existe riesgo de fuga y obstaculización en el caso que investiga el Ministerio Público por el presunto sobreprecio en la adquisición de 10.000 pruebas antígeno nasal a un costo de 58 bolívares cada una. La defensa de los imputados presentó recursos de apelación y la Fiscalía argumentó que falsificaron datos en los registros para los informes a la Contraloría. El alcalde que presenta a Comunidad Ciudadana deberá guardar detención por un periodo de seis meses, al igual que los dos funcionarios involucrados. Una funcionaria del municipio testificó que los procesados impartían órdenes para modificar los documentos en la adquisición de pruebas. Mientras tanto, Comunidad Ciudadana retiró su respaldo a la autoridad municipal, que ahora debe permanecer recluida mientras se investigan los supuestos delitos en su contra. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones. Recuerde dejar un comentario en este vídeo y un me gusta también. Gracias por estar acá. Noticias al día. Ha sido prácticamente aprendido por el tema de corrupción. Senador Leonardo Loza, ¿cuáles son las repercusiones al respecto de este tema? Bueno, con relación a ese tema, considero que veo que la justicia oportunamente trabajó. La corrupción debe actuarse inmediatamente, de manera muy transparente. Debe combinarse, combatirse al momento, al instante. Creo que eso ocurrió en el municipio de Colcapirua. Lamento que alcaldes estén involucrados con el tema de la corrupción. Hay que exhortar y expresar de frente, no importa, alcaldes de un lado, del otro lado, de derecha o de izquierda, si están involucrados con el tema de la corrupción, si están metiendo la mano a la plata del pueblo boliviano, ténganlo por seguro. Así como pasó en Colcapirua, inmediatamente la justicia boliviana va a actuar. Desde el interior de nuestros movimientos políticos se tiene que combatirla. Así que nadie, nadie puede proteger a ninguno que está involucrado al tema de corrupción. Senador, ¿será que el no tener una base orgánica influye? Hace unos días atrás teníamos al gobernador involucrado en actos bochornosos, ahora en corrupción, es militante de Comunidad Ciudadana, el alcalde. En realidad algunos partidos políticos no tienen estructura, no tienen presencia territorial, son como lunares en algunos de los municipios. En el caso de Cochambos, Comunidad Ciudadana creo que tenía la única alcaldía y ahora que es muy grave y muy lamentable que ese alcalde único de Comunidad Ciudadana esté involucrado al tema de corrupción. Así que son temas que recalco, se tiene que combatirla y castigarla con todo el peso de la ley. Nos enteramos de un hecho indigno, de un hecho de corrupción ocurrido en el municipio de Colcapirua, a la cabeza del alcalde de Ciudadanos Unidos, a la cabeza del alcalde que responde a los intereses políticos ideológicos de Carlos de Mesa, estoy hablando del alcalde Nelson Gallinaca, quien aprovechando su condición de alcalde, juntamente con sus funcionarios seguramente de confianza, estaban desfalcando los recursos del municipio de Colcapirua destinados en este caso a la salud. Hemos tenido conocimiento de que en el mes de mayo, concretamente el 28 de mayo del 2021 del año pasado, ese mismo día, en menos de dos horas, ha ordenado comprar 10.000 unidades de antígenos nasales destinados a la red de salud de Colcapirua, sin cumplir con la ley, sin cumplir con las normas básicas de contratación y adquisición de bienes, sin conocimiento del consejo municipal que es una institución de fiscalización. Posteriormente, también hemos tenido conocimiento de que el municipio de Arque, a los dos días o tres días, el primero de junio del año 2021, de la misma empresa, en este caso del leso analítico SRL, con las mismas especificaciones técnicas, ese antígeno nasal ha comprado en un precio menor. Es decir, el alcalde de Colcapirua, de forma arbitraria, irregular, ilegal, aprovechando su condición de máxima autoridad, ordena la compra de cada unidad de antígeno nasal en la suma de 58 bolivianos en la suma de 58 bolivianos, ordena la compra de 10.000 unidades en la suma de 580.000 bolivianos. Entonces, existe este cheque que se ha cancelado a favor de esa empresa. El alcalde de Arque, el mismo antígeno nasal, compra en la suma de 45 bolivianos. Hermanos colcapirueños, hay una sobreprecio de unidad de 13 bolivianos, y en esa cantidad de 10.000 unidades, existe un sobreprecio de 130.000 bolivianos. 130.000 bolivianos, que debía de ser, en este caso, destinado a la compra de mayor cantidad de antígeno nasal en favor de mis hermanos colcapirueños, protegiendo así la salud y de la vida de mis hermanos colcapirueños. Esto se destapa porque un ciudadano denuncia este acto irregular de corrupción, en el mes de octubre, al Ministerio Público de Colcapirua. El Ministerio Público de Colcapirua realiza todos los actos investigativos, ponen conocimiento de la autoridad judicial para fines de control jurisdiccional. Y es que por medios de comunicación, ayer recién nos enteramos. ¿Cuándo? Cuando en mérito a un orden de allanamiento ingresa a la Fiscalía, a las oficinas donde se han hecho estos actos irregulares, para recolectar indicios, pruebas. Y valoramos al Ministerio Público que de manera objetiva, de manera objetiva, que la ley le obliga, ha descubierto que sí, realmente hay suficientes indicios. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.